te gustaría crear imágenes como ésta o ésta o algo así tal vez un paisaje o tal vez algo como esto o con esta composición y este nivel de detalle bueno el día de hoy les traigo el modelo que logra esto ya lo habrán visto por el túnel es main a mix y es un modelo que hace rato que quería probar y lo he probado y les soy sincero me ha gustado así que si quieres ver de qué se trata este modelo con un breve breve análisis con algunas imagen citas de prueba y de qué es capaz de lograr quédate en el vídeo no olvides suscribirte y empecemos como vieron me puse a probar main a mix y lo copado de meina de este usuario es que tiene varios modelos este es main a mix existe el main a unreal que es una especie de reba animated menos repa animated vaina pastel que es una especie de counterfeit sí bueno este que seguramente ahora me doy cuenta que lo debería estar bloqueando y el main a alter el modelo en cuestión que voy a analizar es el main a mix es un análisis cortito así como bueno estoy metiendo un poquito de este tipo de análisis cortos realista y vision fue uno después la guerra del realismo y bueno en este modelo obviamente tenemos algunos ejemplos que fui creando ya sea copiando proms bien o haciendo alguno que otro yo mismo que nos dice este modelo primero clip skip 2 y los mejores amplios son los de pm más s de carras o de m carras bien con esta cantidad de steps pueden utilizar eular a entre 46 y 60 steps se fue que es que metan lo que quieran pero lo ocupado de este modelo y que lo provee y aquí es donde vamos es la resolución fíjense estos niveles de resolución la cuestión es será real si yo meto esta resolución nos meterá dos cabezas o 55 millones de personas y si yo hago un landscape con esta resolución me hará un landscape o me hará un la la lana la landscape vamos a averiguarlo entonces empecemos por acá fíjense fíjense lo que es main a mix no el nivel de detalle de lo que es el fondo por eso la verdad que me gustó mucho tiene un nivel de anime pero además con detalles bien varios y cuantiosos detalles acá tenemos a una chica en las montañas pero fíjense a mí me encanta sobre todos los primeros planos de paredes miren lo que es miren la vez acá pasamos una pequeña prueba de clip skip 1 y 2 sinceramente no encontré diferencia entre clubes que uno o dos con este modelo en particular y modelo que te animé que es un desastre con un clip skip 1 pero ahora que éste que es ello pero ustedes yo creo que que noten que es lo que siempre resaltó mi canal me gusta la complejidad de las cosas que le adhiere a la imagen sin que uno le esté diciendo nada así como le agrega tres brazos y ahí podemos ver en las cositas que le van agregando acá por ejemplo tenemos algo bastante más simple pero igual que no deja de tener pliegues detalles es un espectáculo lo que sí cuando está alejado que esto es una dolencia de todos los modelos vamos a hacer lo que es esto es un problema de todos los modelos las manitos y las caritas que salen mal espero recuerden que tienen aster retailer si no fíjense en el canal o les dejo la tarjetita por acá si no me olvido y bueno y obviamente había que hacer la prueba que no se especifica el autor 1024 sirve funciona y la respuesta es si miren lo que es 512 por 1024 es espectacular francamente espectacular mira es esto no te multiplica las cabezas no hace cosas raras excepto con las alas no hay tres piernas pero no importa si veamos otra cosa y acá por ejemplo 1024 bien en wide acá nos duplicó el personaje pero así todo es coherente ven bien esto miren lo que es esto es un espectáculo gente altamente recomendado este modelo que es meina mix no me quiero imaginar lo que vas debe ser el hentai lamentablemente en youtube no se pueden mostrar las cosas que pueden hacer los modelos de gente hay el modelo que estuvimos probando ya si la versión 11 fíjense la cantidad de versiones que tiene la versión 11 en la que yo estuve probando y se los recontra recomiendo acá tiene algunas recomendaciones para el prom negativo como recuerdan también lo que lo de low quality work quality que ya les he recomendado y la verdad que me gustó muchísimo este modelo muchísimo este modelo fíjense insisto lo de 1024 es algo para resaltar así bueno espero que les haya gustado este mini análisis de este modelo y se vienen más análisis en si se vienen más modelos nos vemos en la próxima